Perdimos una guerra, vamos a dejarnos la historia. Y bueno, y luego... Era una guerra de sucesión, donde los ingleses formaban... Eso hay que aclararlo, porque no se perdió una guerra. Los ingleses formaban parte de un bando y tomaron Gibraltar el nombre del rey Carlos, de Arche Duque Carlos. O sea, el nombre del rey de España. Y luego lo que pasa, que se quedaron. Esto es como si... Por ejemplo, la OTAN a defender Polonia de Rusia y después de defenderlo se queda hasta asumido con Polonia. Pero, don Jesús Ángel, después España ha intentado recuperar por la fuerza de las armas Gibraltar y no lo ha podido conseguir. Pero vamos, que lo robaron más que conquistaron. Sí, pero cuando lo hemos intentado recuperar, no hemos podido. Porque si hubiéramos podido, no estarían los ingleses ahí. Y luego después, durante la Segunda Guerra Mundial, el general Franco mantuvo absolutamente a raya al fabuloso ejército alemán, que no entiendo todavía cómo fue capaz de que con 200 divisiones en los Pirineos pudo hacerle frente a Hitler, decir que a base de habilidad, etcétera, pero luego después, de ninguna manera dejó que los alemanes que tenían en marcha una operación para ocupar Gibraltar, que hubiera tenido éxito sin la menor duda, porque Inglaterra en aquel momento no estaba en condiciones de defenderlo, y no lo permitió Franco, a cambio de que Winston Churchill le prometiera resolver el problema de Gibraltar. Y luego después, cuando ganaron la guerra, de lo dicho nada y de lo hablado, pues nada de nada de nada. Porque los ingleses...